No me quiere regalar algo así Ale Tío Barba Tío Barba De casualidad no me quiere regalar algo así Tío Barba Vaya De veras va Ale, chillao Santa Santa le dicen ahora Vaya Y ahora quien más quiere regalos No escuché Vaya que pase Pop Y este niño Tiene otro regalo también Gracias a Don Santos Busca el que dice Pop Tío Barba Tío Barba Yo quiero un barrito con controles Tío Barba Tío Barba Ah, aquí dice Pop Mira Pop Aquí ve Este Allá, allá Mételo Los dientes Ah, está bien Papel Aquí en la bolsa Mira papá La basura Es que no Es que si llega a caer Y está uno Te va a pegar eso Es como sabe Que después le va a costar A pobre Lulo Déjale sin miedo Ese día ni lo voy a voltear a ver No, ese La mamá regal Después del 24 Y el 31 Tenemos que tener cuidado Es que el viento Lo va a arrastrar Para acá siempre Ay Dios Oela Agárralo bien Oela Mire que chulada Vaya Pop De Don Santos también Ajá Vaya a decirle gracias A Don Santos Hola 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 Tío Barba Yo quiero una Vaya Qué más De la bichita Quiere Regalo Nadie quiere ya Dame los amigos No lo escuché Yo no he dicho ¿Quién más quiere regalos? ¿Qué pasa Ronald? Es vos para ti Y la necesidad Y no la voy a despertar Por vos Cómo no Hija Hola Estás Mexicana Y sos metida Vaya Ronald Este es el suyo Mire Si no viene Si no viene Si no viene yo le voy a regalar A alguien más Que esté aquí Y como no es tu hija Y como no es tu hija Es que la verdad o no Es la verdad o no Es la verdad o no Y como dice la vez Ni siquiera estudia Para que te metas Imagínate A mí me está costando Ahora los niños Ya me pegan con todo Otro monstruo Para Ronald Mire ¿Quién más quiere regalos? Yo 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 ¿Quién más quiere regalos? Yo mismo Lo dio Pasamos Chepe 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 Ajá Vaya Chepe Aquí dice Chepito Este es su regalo Chepe Agárralo Y ábralo Chepe Que usted le dice ¿Quién quiere regalos? Dice Chepe Yo le hice por este Porque no hay una cuenta Hoy tiene que hacer competición Aquí lo vamos a ver en esta grama Miren Control remoto Después por gusto Después va a ser otro nano Otro sugar Todos los tiran Los tiran las pocas Fiel acaba Lulo Fiel acaba Lulo Me llega Lulo Me llega Lulo Vaya que chivo está Chepe El mismo El mismo lo dio ¿Qué más quiere regalos? Ah ya viene la viejita Miren Va a creer que ya estaba lista Estaba ya la niña Y por la Y por la mexicana Ni que le iba a recibir regalos Ay es que está mexicana Bueno bueno Por nada papá Está bien estrellado Está bien estrellado el cielo Oh no Oye estrellado Qué vergüenza Quiere regalos ¿Ustedes necesidades? Sí Es que mire ve Dijo la mexicana Que no le diéramos nada Fíjese Me tira necesidad Porque estabas dormida Dijo Que mejor no te diéramos nada Vaya que no dice Necesidad Que pura paja tuya era Necesidad Ahí es la verdad Ahí ya dijo Vaya necesidad ¿Cuál es necesidad? ¿Cuál es necesidad? Necesidad Ah necesidad Aquí dice necesidad Vaya necesidad Viene viene Cama Cama Él la amenazó Le vino a pegar Vaya ábralo mamá Reinice de vino a la mexicana Sí, sí, sí Abrelo Y dale porque no nos lo abre Aquí mete los dedos No voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir Y por qué creen Que estaban llorando No era por ir a dormir De verdad Uy la necesidad Qué chivo Uy la Es que ella se habla Ella limpia Y le quiere quitar Hasta el último Vaya necesidad Mire Vuela Qué chiva Bonita está la muñequita No Es así Ah es que el dibujo Que trae aquí atrás Le quiere quitar todo No me veas así Ah No Es la mexicana Acostada chiquita Mira así era Ah está bonita La muñequita Quiero ver si duerme No, no cierre los ojos Hola Ajá No Disculpe pero yo era bonito Vaya necesidad Llévesela Sentada Vaya a jugar La pueden Ajá Entonces no éramos iguales Porque vos de chiquita Eras horrible Y hay que ir a jugar también Por allá Por otro lado ¿Quién quiere más regalos? No Para Jocelyn ¿Y para qué vos? Para Ya me dejó Ya pues Pase pues Jocelyn Empiezan a caer Los regalos Vaya Jocelyn El mío Ya vas a ir a jugar Désele a Lulo Que lo guarde Qué bonito Uyla Lleva muchas pegas Gracias tío Buen Lindo Ya lo enseñó Mírenme Mírenme Para que vayan Para que vayan los chorros Con patines Mira Jocelyn Para que vayan los chorros Con patines Mírenme Ya está en la calle Una buena calle O sea usted Ya está en la calle Buena A comparaciones como delante Me toca educación física Para no correr No es que no me gusta jugar pelota Pero si me bajan puntos Siempre como no me gusta O sea si le gusta jugar Pero le bajan puntos No juego No juego O sea Me gusta jugar Pero jugar con Con compañeros No sé Son muy Muy pesados Y ya está en la calle Y ya está en la calle Y ya está en la calle Ahí le bajan Ahí le bajan Aquí le bajan Aquí le voy para abajo Claro Aquí le bajan O en la cancha Vamos a ver para llevar Que es que es el carro